¿Qué más mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio del Fred Belez Channel. Estamos 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, acá en Medellín. Y así es la vida de un versionista en los mercados criptos, especialmente de los nodes. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy les voy a revisar mis nodes con usted. Empezar mi mañana con ustedes en un video cortico para que vean cómo miro a mis recompensas y cómo cojo un poco de ganancias. Les voy a enseñar todo eso hoy en el video. Así que va a ser muy interesante. Without further ado, comencemos. Ok, como muchos de ustedes saben, estos son los nodes en los cuales yo cumplí. Y estos dos en medios son estafas. Ellos hicieron rug pull. Ring empezó todo esto de DAS, DeFi as a Service, que es como un poco del modelo de Strong Nodes, que es Nodes as a Service. Y lo que estás mirando aquí es mi Thor, el único que vale la pena en estos momentos en DAS, que es DeFi as a Service. Ellos son muy buenos. Sí lo recomiendo. Recientemente, gente no tiene mucha fe en DeFi as a Service en estos momentos y está reflexionado en el precio. Pero yo sigo Thor. Yo he invertido bastante en Thor. He invertido bastante en Nodes. Cien mil dólares. Más de cien mil dólares que tengo que recuperar. Y con dos estafas, difícil. Pero no es posible y lo voy a hacer este mes. Pero mira este chart. All time high. Aquí estaban bien los precios. Doscientos, trescientos. Casi cuatrocientos, cuatrocientos. Y ahora estamos en quince. Es un buen tiempo para comprar, en realidad. Porque lo que quiere hacer Thor es muy bueno. Ellos han cambiado su modo de coger recompensas. Y hice un video acerca de eso. Vayan a verlo para que vean cómo son las nuevas recompensas con Thor. Y estos son los números. Entonces yo conecto mi MetaMask. Estoy despierto tan temprano hoy porque este número son mis recompensas. Y quiero hacer compuesto para comprar uno de estas grandes que me da 2.73 Thor. Sí, como una recompensa cada día. Pero cuesta setenta y ocho punto uno. Cuando este número llega en esto, en un par de horas, voy a comprarlo. Y ya. Tengo que tener un poco de AVEX para los movimientos. Aquí tengo un poco más de Thor. Boom. Hago esto. Cambio. Voy a enseñarle en estos momentos cómo voy a coger recompensas con las dos estafas. Vamos primero con Ring. Primero voy a desconectar acá. Después voy con Ring. Bueno, les voy a enseñar cómo coger recompensas con Ring. Y hasta ayer he estado trabajando. Cogí un poco de recompensas. Y ahora el sitio no está trabajando como pueden ver acá. Muy raro. Primera vez que veo, probablemente ya se terminó Ring. Ya sabíamos que era un Rugpull. Se llama un Rugpull. El estafa se llama Rugpull. En este medio se llama Rugpull. Pero este todavía está trabajando. Yo tenía mucha esperanza por esta Meta Islands. Voy a conectar. Tengo que cambiar el network. Porque estas son de Binance Smart Chain. Entonces cambio el network. Smart Chain. Boom. Ya. Voy a quitar esto. Y después les voy a enseñar Strong también. Y Thor. Pero ahora les estoy enseñando cómo tomar las ganancias. Tienes que tener un poco de BNB porque es el Chain de Binance Smart Chain. Ok. Assets Ring. Entonces voy a convertir esto a esto. Va a ser muy poco. Pero para que vean qué fácil es. Sí. Conecto la billetera. Digo que sí. Que conectar a este lugar. Tengo esto de recompensas. Y cuando esto estaba en $80 dólares. Esto era muy buena ganancia. Traerlo. Compré 6 de estos. Vértiga total. Pues no total. Pero sí. Tengo que pagar un poquito. Pero es muy poco. Porque es Binance. Y después les voy a enseñar cuánto cuesta eso en Strong. El de Binance es muy poco. El de Avalanche también. Estamos esperando. Bueno. Ahí está. $34. Sí. Estaba aquí. Ahora está aquí. Ahora. El paso adicional. Que tengo que ir. A la Decentralized Exchange. De Binance Smart Chain. Que es Pancake Swap. Sí. Yo conecto mi billetera aquí. Recuerda. La idea de esto. Iba a ser que. Cada uno de esos. Meta Islands. Iba a costar. $80 dólares. Pues. Mis calculaciones. $50 dólares mínimo. Pero no es el caso. Pues está. En esos momentos. Menos de un dólar. Entonces. Esto va a ser nada. Pero. Igual. Algo es algo. Voy a sacar. El jugo que puedo. USDT. OK. Esto. Fácil. Cambio. $34. $28 dólares. Mejor que nada. Tengo que cambiar. Esto. A $18. El slippage. Tiene que estar $18. Si uno hace esto varias veces. Es nada. Como pueden ver. Hasta ahora. Es súper fácil. Puedo ganar $28 dólares. Y voy a seguir haciéndolo. Hasta que. También apaguen. Ese sitio. Otra vez. El costo. O sea. Centavos. Nada. Boom. Ya. Así de fácil. Cogí mi recompensa. Y lo que hiciera. Es lo mismo con THOA. Y lo mismo con STRONG. Pero vas a ver la diferencia con STRONG. Y la importancia. Del blockchain. Si. Porque vas a ver. El gas ya. Listo. Ya. $24 dólares. Si fuese. Un. Algo real. Esto hubiera sido. Miles. $2,000. $3,000 dólares. Si. Porque había $34. $50. Ok. Listo. Ya. Voy a desconectar acá. ¿Ves qué fácil es? O sea. De los nodes. Y yo ya hice el deber para ustedes. Ya sabemos que RING. Es una estafa. Que Mera Island. Es una estafa. Y las. Para mí. Las dos que valen. Ahora. THOR. Y STRONG. Y les voy a hablar de STRONG ahora. Y como coger ganancias ahí también. Ok. Bye bye. PancakeSwap. STRONG. Ok. STRONG es el único. De los nodes. Que actualmente hacen nodes. Si. Otra vez voy a cambiar mi billetera. Hora al Ethereum network. Que estoy invertido en Ethereum. Me gusta Ethereum. Pero los costos son increíbles. Como vamos a ver. Hola. Que ustedes están bien. Algunos ya intentan conectar automáticamente. Y usted tiene que decirle sí. Ya conectamos. Estamos conectando. Ya. Ahí estamos conectado. Por fin. Ok. Aquí es el app STRONG. O STRONG block. Onde están mis nodes. Aquí los puedes ver. He comprado 10. En estos momentos STRONG tiene un precio de. Aquí podemos verlo. Discord. Muy importante. Tiene un precio de 549. 550. Ayer estaba en 600. 600 y casi 50. En estos momentos. El precio de. Hacer una transacción. En el Ethereum network. Está un poco bajo. Que es bueno. Pero igual. Vamos a ver. Este número puede estar en 150. 200. Y los precios son increíbles. Recuerde recién. Que le enseñé. Cómo coger ganancias. En Binance. Y costó centavos. Ahora. Si yo quisiera reclamar. Estos 7.59 STRONG. Si. A mi billetera. El precio en estos momentos. Están listos. 305 dólares. Y eso es bueno. Increíble. 347. 54. Obviamente no. No voy a coger recompensas. En estas. Tengo que esperar más tiempo. Para que valga la pena. De pagar 300 dólares. Si. Para mi eso va a ser. Luego. Cuando esto llega a 10. Pero lo que tengo pensado. Es en vez de coger las ganancias. Voy a hacer otro node. Voy a hacer un compuesto. A otro node. Para tener. Mi meta es tener 20. Porque las ganancias aquí. Son muy buenas. Y STRONG BLOCK. Es un duro. Entonces. Apoyo STRONG BLOCK. Pero esas fees de Ethereum. Wow. Como podían ver. Increíble. No. Ok. Ahora vamos a Thor. No voy a coger las recompensas. Pero les voy a enseñar. Ahí. Más o menos. De los nodes. Y es casi lo mismo. Como pueden ver. Recuerden. Aquí. Aquí dicen todas las ganancias. De STRONG. Tengo que pagar las fees aquí. Pero lo hacen súper fácil. Igual. Solamente son 15 por cada uno. Y con las ganancias que uno tiene ahí. Uno lo puede hacer. Solamente que el Ethereum. Es un matador. Ok. Vamos a STRONG. Ok. Ahí estamos. Boom. Ya. Estoy conectado. Aquí puedo ver cuántos nodes tengo. Tengo 21. Aquí son los diferentes tier de nodes. Hice un video acerca de esto. Aquí pueden ver cuánto cuesta. Que es 1.3. Tienes que pagar eso. Y te da esto. Por ganancia. Freya. 6.3 DOA por nodes. Para pagar. Esto. Y hoy vamos para este. 2.73 más. Yo creo que STRONG. El precio de ahora está muy bajo. Y en vez de coger recompensas. Voy a hacer compuesto. Para que el próximo mes. El precio sube. Ahí sí voy a sacar ganancias. Mayores. Muy buenas. Me faltan 2 más. En 1 o 2 horas. No lo van a ver. Pero lo que voy a hacer es así. Boom. Dar el nombre. Voy a hacer compound. En estos momentos. Para evitarme un impuesto que ponen. Cuando coges los rewards. Todos más o menos hacen eso. Y ya. Y aquí están mis nodes. Como pueden ver. Muy similar de STRONG. ¿Cierto? Y aquí. Aquí pueden ver las recompensas. Aquí son mis nodes. Tengo 5 de estos grandes. Este mes. Quiero hacer compuesto. Y hacer como 7 más. Porque cada 4 días. Tengo suficiente para comprar otro. El poder del compuesto. Listo. Ya. Eso fue todo por hoy. Así de fácil es. El juego de nodes. Y si inviertes en los correctos. Las ganancias pueden ser muy buenas. Pueden cambiar tu vida. Relativamente lentamente. Probablemente con nodes. Puedes ganar más. Que en el trabajo. Que haces 40 horas. En casa. Así como recién lo vio. En este video. Ojalá. Cogieron un poco de utilidad. Si les gusta mi contenido. Por favor. Dale like. Suscríbase. Toca la campana. Mándame mensaje. Déjame saber que están ahí. Que videos quieren ver en el futuro. Siempre estamos escuchándolos. Mi Instagram. Fred Piso Vélez. Piso Oficial. Muy bueno. Sígueme. Y los links ahí abajo. De los exchanges. Empieza su journey de crypto. Tienes que usar esos exchanges. Esos son los mejores. Los que yo uso. Para hacer todo esto. Necesitas exchanges. Así que use eso. Y ya. El sorteo. En el 10 de enero. Vamos a regalar mil dólares. A uno de los últimos ganadores. Todavía tenemos que ver. Quien ganó en diciembre. En un par de días. Eso va a ser. Y este año. Estén en la mira. Porque voy a regalar más dinero. Voy a regalar algo. Algo. Quizás regale un node. Quien sabe. Ok. Con eso les dejo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Namaste. Docentes. 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 Gracias por ver el video.